¡Gol! ¡De la Chivas! ¡El disparo! ¡Golazo! 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 Saludos mi gente Su amigo Roberto Sarmiento Desde Charlo, la ciudad reina Gracias por estar aquí en el canal Del palco Chibromano Mi gente, primero que todo les quiero pedir Que por favor se suscriban al canal Que le den un like y que comenten Por favor, y que compartan Queremos llegar a los 9000 seguidores Ya nos faltan poquitos pero queremos llegar Lo más pronto posible para ustedes, también los quiero invitar a que estén pendientes viene el mundial y vienen muchos regalos, vienen jerseys gorras, bufandas, vamos a tener muchos muchos regalos, así que por favor estén al pendiente, así que por favor activen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todo lo que hacemos, bueno mi gente es hora hablar de cuánto vale un jugador que Chivas está buscando, si mi gente bueno y aunque no lo crean hay dos precios uno para el extranjero y otro para Chivas bueno mi gente, así como lo ven, así como lo ven mi gente, hay dos precios, uno para el extranjero y uno para Chivas, mi gente, estamos hablando de Luis Chávez, el joven talento de Pachuca Luis Chávez, mi gente todos sabemos lo que él tiene todos sabemos la capacidad lo concentrado que siempre está lo más duro que es para jugar si el señor Luis Chávez jovencito Luis Chávez Chivas está preguntando por él bueno mi gente y Pachuca de lo más tranquilo puso precio así como lo ven el jugador que ofreció el Pachuca bueno dicen que Pachuca fue el que le dijo yo te lo vendo yo te lo vendo Luis Chávez todo el mundo lo conoce seleccionado seleccionado va al mundial juega bien yo te lo vendo simple y sencillamente vamos a hacer un negocio Chivas tú y yo somos hermanos eso es lo que dice el grupo Pachuca que sabemos exactamente la forma de pensar de ellos bueno así como lo ven dijo mira si Luis Chávez se va para Europa yo lo voy a vender en 5 millones de dólares así como lo ves 5 millones de dólares ahora si nadie me da 5 millones de dólares para Europa yo te lo voy a vender a ti Chivas claro somos hermanos cuánto creen que pidió Pachuca bueno si me lo compran en Europa 5 millones pero si no se va yo Chivas te lo vendo yo a Chivas a ti te lo vendo por 10 millones de dólares mi gente aunque parece un chiste no lo es así como lo ven el problema que Chivas siempre ha tenido Luis Chávez no podemos negarnos no podemos negar la capacidad que tiene como futbolista no podemos negarnos lo profesional que es como futbolista pero caer en esto simple y sencillamente así de fácil si este jovencito Luis Chávez no se va para Europa después del mundial fácil y sencillo Chivas lo puede comprar por 10 millones de dólares como quien dice el doble aunque Chivas dicen que está negociando pero bueno 10 millones de dólares saben que con Pachuca nadie pierde y entendemos entendemos que es un negocio pero bueno fácil y sencillo Luis Chávez vale 10 millones de dólares para Chivas así que y no me va a sorprender que Pachuca diga te lo voy a bajar de precio pero me tienes que dar a un jugador por ejemplo ya sabemos los jovencitos que a él le gustan a Pachuca que es experto jovencitos 16, 7, 18 años y luego los vendo en muchísimo dinero es un negocio redondo ahora déjenme su comentario aquí que es lo más importante Luis Chávez vale 10 millones de dólares ustedes lo pagarían ustedes creen que Grupo Pachuca hace bien bueno cualquier cosa que ustedes quieren déjenme su comentario aquí que es lo más importante bueno mi gente me voy cuídense que el señor me lo rebendiga su amigo Roberto Sarmiento les dice hasta luego nos veremos mi gente acuérdense que viene el calabozo con el rojo y un servidor y vienen muchos regalos para ustedes no se les olvide suscribirse denle like y por favor comentar bueno nos vamos y siempre con lo mismo recuerden que hay un dios que siempre está con nosotros si te equivocaste pídele perdón levanta la cara y no lo vuelves a hacer bueno nos veremos hasta la próxima que es un hecho el calabozo mundialista se va a Qatar estamos haciendo maletas el Qatar nos está esperando el calabozo mundialista viene cargado de sorpresas no te pierdas nuestro camino con la selección mexicana dentro y fuera del estadio Roberto Sarmiento desde aquí desde Charlo en la cabina Lalo en el truck tuve y Pitu Fox el rojo en Qatar tendremos las mejores exclusivas estaremos en vivo con todas las reacciones no te pierdas el calabozo mundialista el rojo que va siempre dale like y activa las notificaciones donde está la campanita dale un click para que recibas todo todo lo que hacemos de nosotros fresco fresco desde Qatar nos vemos en Qatar se aproxima el mundial y junto GMB Concrete en Harpsgate estamos construyendo un camino seguro para ustedes de la mano de GMB Concrete en Harpsgate estaremos en todos los partidos de la selección mexicana y cubriendo otros en el calabozo mundialista tendremos todo minuto a minuto con dos corresponsales el pitufox el rojo estarán allá allá donde donde va a jugar la selección mexicana ellos van a estar donde se vive la pasión del fútbol donde estará el tri nuestro tri sigue con nosotros la aventura Qatar 2022 con todo el resumen de lo vivido adentro y afuera del estado agradecemos a GMB Concrete en Harpsgate por confiar en nosotros por ser patrocinador oficial del palco mundialista y afuera y afuera